El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este lunes las nuevas dependencias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. La ampliación de las urgencias del hospital ha supuesto una inversión de casi dos millones de euros. El Hospital Virgen Macarena, uno de los más importantes que tenemos en nuestra comunidad autónoma, necesitaba, como muchos otros, una puesta al día. Esta ampliación de servicios de un gercia, en tiempo récord, es fruto de una inversión de casi dos millones de euros en la construcción del nuevo edificio, y 280.000 euros en equipamientos médicos. Y el resultado es una urgencia que son mucho más modernas, como dicen los propios profesionales, mucho más eficientes, confortables, ágiles y de calidad. Y, en definitiva, pensada para quien tiene que estar pensada la urgencia, que es para el paciente. Al paciente no lo podemos estar camilla para arriba, camilla para abajo, llevándolo de un lado para otro, sino pensando en él que tenga un servicio absolutamente integral. En este sentido, el presidente de la comunidad ha señalado que, en breve, el Gobierno andaluz presentará el Plan de Infraestructuras Sanitarias de 2021, que tiene como objetivo ofrecer una sanidad pública rigurosa y de calidad a todos los andaluces. Esta mejora y actualización histórica de la sanidad andaluza va a tener continuidad en este año y en el siguiente. En breve, vamos a presentar el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2021, que estamos ultimando, que muchas de esas obras ya se están haciendo, que da respuesta sanitaria al COVID, que deja las mejores infraestructuras posibles a nuestro sistema sanitario, que pone a Andalucía en la vanguardia de la sanidad y, en definitiva, algo que es fundamental, que es dignificar la labor de los profesionales, de los pacientes y de la propia atención sanitaria. Por otro lado, Moreno ha vuelto a hacer un llamamiento al Gobierno central solicitando más vacunas. Vamos a seguir, como siempre, solicitando al Gobierno de la nación que es su responsabilidad el que nos traslade el mayor número posible de vacunas. Necesitamos al menos medio millón de vacunas semanales, medio millón de vacunas semanales para poder cumplir con ese gran objetivo. Medio millón de vacunas semanales supondría, evidentemente, poder vacunar, llegar a ese objetivo del 70%. En relación a esto, el presidente andaluz ha señalado que Andalucía supera hoy su récord de vacunación con más de un millón de andaluces vacunados con al menos una dosis.